La cuarta fase es visualizar la acción que vamos a realizar para solucionar el problema. Esto es muy importante y tiene que ver con la confección del plan e imaginar cómo vamos a solucionar el problema. ¿Cuáles van a ser los recursos que necesitamos para ello? Lo repito, ¿no te gustó? Ok, listo. La cuarta fase es la visualización de la solución. Eso significa hacer un plan, determinar qué recursos necesitamos e imaginar cómo va a funcionar la solución elegida. ¿Está bien? Ok, vamos a la...